Música 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 Los familiares de los presos políticos no hemos perdido la ruta Primero es lo primero y lo primero es la liberación de todos los presos políticos No hay más tiempo, liberación para todos los presos políticos Cada día que pasa la salud de los presos políticos se deteriora más Libertad ya Música La corrupción está debilitando nuestra justicia y afectando gravemente a nuestra sociedad La corrupción socava la confianza en las instituciones Sobornos Tráfico de influencias Manipulación de pruebas Perpetúan la injusticia y contribuyen a la impunidad Infórmate y descarga el estudio Corrupción Judicial en Nicaragua Visita observatorioopta.com y apoya la transparencia en nuestro país Música En contexto A nivel de noticias de qué está hablando el país y el mundo Como decía en un alarde de cinismo la dictadura el viernes dijo que había inaugurado En la casa que se le robó a don Aníbal Toruño y a sus familiares allá en León en la casa solariega Un centro de hemodiálisis Centro de hemodiálisis Sapo de los cenutrios Martínez Pónganle como quieran Aquí hay una Aquí hay una perversidad En dos vías Una Es el robo de una propiedad Que nunca fue piñateada Porque miraba a un A un Mequetrefe O a un par de Mequetrefe En las redes de café Con vos diciendo Que eso es Están quitándolo piñateado Don Aníbal nunca fue piñatero Hay otros que Fueron piñateros y les han quitado cosas ahorita Pero Don Aníbal no es de ese grupo Quiero decirlo claramente Entonces La compró con el sacrificio de su trabajo en el exilio En los años 90 Y viene la dictadura campantemente Por el odio que le tiene particularmente Gustavo Porras A Aníbal Toruño Deciden robarle el bien La radio se la robaron Se la destruyeron Después lo persiguieron Por donde se les ocurrió perseguirlos Montaban operativos Le pintaban las paredes Bueno de todo La casa La radio Era una persecución infernal En contra De Don Aníbal Y el equipo De Radio Darío Allá en León Pues resulta que inauguraron Entonces dicen ellos Un centro de hemodiálisis Porque digo La primera perversidad es Tratar de poner En línea A gente que se piñateó Y a gente que no se piñateó La perversidad también tiene que ver Con robarse un bien Que no tiene nada que ver Ni con narcotráfico Ni con lavado de dinero Como hace Como hace O pretende hacer La dictadura A la hora de hablar de estos temas Y lo otro La otra perversidad es Que nadie Ningún ser humano Que tiene empatía Va a estar en contra De que se atienda gente Que tiene problemas renales En los riñones Entonces ¿Qué ocurre? La gente dice Hay gente que está diciendo O que va a decir Bueno mira Por lo menos Donde le robaron a Toruño A don Aníbal Toruño Hay un centro de hemodiálisis Y la gente la están atendiendo Eso no justifica el robo Ni lo hace desaparecer O sea Eso es calculado Por eso es Es calculado el paso Para que la gente Se le olvide Que ese es un bien robado Y entonces decir Bueno pues por lo menos Estamos recibiendo algo Eso no justifica Ni hace Menos grave La acción en contra De don Aníbal Toruño No pues Él me enseñó Que el por qué no agarran Algo de ellos Y lo ponen al servicio Porque es que Es que los sandinistas Se roban las cosas Es que no van a ganar Nada de ellos Se roban las cosas De los demás Porque así son los sandinistas Y así es el comunismo Y así es el socialismo Se roban los de los demás No los propios Para repartirlos Les roban los demás Para repartirlos Y quedar como Robin Hood ¿No? Roba para los pobres Aquí ni Robin Hood Ni san nada de eso Un robo Descomunal Descarado Sin vergüenza Que tratan de Taparlo Con Presentar Yo por eso ponía En las redes Miren Pueden decir Que esa es la entrada A la sucursal del cielo Y que ahí San Pedro Te va a estar esperando Para decirte Aquí Jesús Te está esperando Porque sos de los elegidos Pueden poner eso Si quieren Y la impunidad Y el robo No podemos dejar De denunciarlo Son criminales Y lo son Son ladrones Delincuentes Y lo van a hacer Siempre Por los siglos De los siglos Eso no Le va a quitar A este par De sátrapas Los delincuentes Que son Los ladrones Que son Los piñateros Que son Pero bueno Más adelante Están hablando Están hablando Con Aníbal Sobre este tema Se conoció Este fin de semana Que El padre Uriel Vallejos Se va De Costa Rica Hacia Roma Dice La información Que se ha publicado Verdad Que es para estudiar Teología Con especialidad En doctrina social De la iglesia Fue llamado Por Monseñor Rolando Álvarez Es lo que Se dijo En la misa Del fin de semana De despedida Allá En la Parroquia San Isidro Labrador En el cantón De Vázquez Coronado En San José En Costa Rica Porque Él sigue siendo Un obispo Que le debe Obedecer Perdón Él es un sacerdote Que le debe Obedecer Al obispo De Matagalpa Y lo que se dice Es que Han llamado Para que estudie Para que siga Estudiando allá En Roma Teología Con especialidad En doctrina social De la iglesia Se irá Según la información Que se Divulgó Con otros sacerdotes A la Pontificia Universidad Lateranense Y Saldrá de Costa Rica En agosto El padre Uriel Que fue Desterrado Y desnacionalizado Antes fue Párroco De la iglesia Divina Misericordia De Seba Con la diócesis De Matagalpa Y recuérdese Que había sido Nombrado Como párroco Residente Allí En San Isidro Labrador En el cantón De Vázquez Coronado En San José Así Agradeció A los Las autoridades De la iglesia Católica De Costa Rica Que lo recibieron Durante estos meses Las palabras De gratitud A este país De gente Acogedora Y de manos Benditas Por haberme Abierto Sus puertas Y recibirme Y recibirme Durante algunos Momentos Cruciales En mi historia Sacerdotal O en mi ministerio A su excelencia Reverendísima Monseñor José Rafael A su excelencia A su excelencia Reverendísima El obispo auxiliar Daniel Francisco Alclero Con auténtica caridad De pastor Y maestro Ellos De evangelizadores Se dispusieron A recibirme Para que yo Continuara Anunciando A Jesucristo Y edificara Su iglesia En estos escenarios Muchas gracias A ellos También el padre Uriel Le habló A los nicaragüenses Que estaban en la misa Algunos de ellos Desnacionalizados Que lo acompañaron En esta eucaristía Y dijo que Los nuevos horizontes De nuestro país Se hacen En comunión Por tanto La unidad De los nicaragüenses Debe ser O es determinante Para alcanzar Este objetivo A mis compatriotas Nacionalizados O desnaturalizados Pero todos Unitas Como el pinol Sé que han venido Algunos Como la flor De Sacuancoche Y el madroño Por apoyarme En este itinerario Cristiano Y humano Esto es así Si no No experimentamos La comunión La sinodalidad El camino Juntos Como hermanos Jamás No podremos Empoderar De nuevos horizontes En nuestra historia El sol Nace Sobre buenos Y malos Luchemos Por la reconciliación Y la unidad De las familias Si estamos Si estamos acá No nos olvidemos De los hermanos Que sufren En silencio Algunos Olvidados Hasta por Nosotros mismos Además Dijo el padre Uriel Que Hay que seguir Orando Porque hay demonios Que Están tan Enraizados En su maldad Que hay que hacer Mucho ayuno Y oración Para lograr El objetivo De que se vayan Oremos Incansablemente Porque hay demonios Que no se expulsan Sino en la fuerza De ayuno Y oración A todos Gracias Hoy el Señor Nos llama A otra misión Quisiera citar A José María En el año 1974 Dice él Un hombre Es un hombre En cualquier parte Del universo Si todavía Respira Y si todavía Respira Debe inventar Unas piernas Unos brazos Un corazón Para luchar Por el mundo Acá nadie Se ha rendido Acá el miedo No nos paraliza Y la patria Dirá Rubén Darío La patria Será nueva Si cada uno Se convierte En talismán Que tiene la libertad Fueron las palabras Del padre Uriel Vallejos Que se despide De Costa Rica Va para Roma A estudiar teología Con especialidad En doctrina social De la iglesia Y nosotros le deseamos Un buen viaje Al padre Uriel Vallejos Que fue Lo que realmente se ha dicho Es que va a estudiar Y habría que ver Si más adelante Dentro de su labor pastoral Sigue activo en las redes sociales Sigue hablando Hablando de lo que pasa En Nicaragua Independientemente De la circunstancia Recuerden que En abril pasado Un discurso De él A propósito Del mes de abril Fue De los que señaló A la oposición De seguir Generando más controversia Que unidad Y todo lo demás Que ustedes saben Que dijo él En aquel momento Vamos a ver Si más adelante El padre Uriel Continúa Hablando De la situación De Nicaragua Y no tiene que ver Esto con Las acciones Que han silenciado A varios Sacerdotes Y obispos Nicaragüenses Que ahora Están simplemente Fuera De El foco Porque Les ordenaron Que era mejor Guardar Silencio Y eso es parte De la negociación El Vaticano Estoy hablando De los sacerdotes Anteriores No del padre Uriel Hablando De los anteriores ¿Verdad? De la Parte de la negociación De El Vaticano Con la dictadura A cambio de Los cristales rotos Siguen siendo Los de la iglesia Siguen siendo Los de la iglesia Y las puertas Las ventanas Y las paredes Siguen siendo quebradas Y destrozadas Por la dictadura Porque no hay libertad religiosa Pero Es parte De lo que se negoció Hay que decirlo así Claramente Bien Recuerde que la corrupción Nosotros todos Tenemos la responsabilidad De luchar contra ella La corrupción Es un mal Que nos afecta A todos Por tanto Tenemos que Poner nuestro grano Para luchar contra ella El observatorio Opta.com Les invito A descargar Las aplicaciones Para que vea Las investigaciones Que han hecho Si usted quiere Compartir información Valiosa Para que la corrupción Sea combatida Desde el observatorio Para transparencia Anticorrupción Entre Observatorio Opta.com Ahí hay una pestaña Sobre denuncias Anónima Lógicamente Es una de las posibilidades Porque Debe cuidarse usted Y seguir colaborando Desde el anonimato Así que ya sabe La corrupción Hay que combatirla Entre todos Porque nos afecta A todos ¿Se acuerdan De una rusa Que quemó A un sacerdote Con ácido Llevar el apellido Del padre ¿Verdad? Pues resulta Que esta mujer Que estuvo Secuestrada O detenida Por la dictadura Unos meses Después fue Desterrada ¿Se acuerdan? Pues resulta Amigos Que es enamorada De Rosario Murillo Yo cuando lo vi Esto me quedé Perplejo Porque A estas alturas Que Rosario Murillo Que es una mujer Una de las mujeres Más horribles Que hay en el mundo Física Mental Y Emocionalmente Horrible Una mujer malvada Que tenga enamorada ¿No? Hay quienes se enamoran De las brujas Esta Elis Leonidob A ver Leonidobna Elis Leonidobna Gum Esta mujer Que atacó Al sacerdote Mario de Jesús Guevara Con ácido sulfúrico En el 2018 Reveló En su cuenta De Facebook Que Ella Es enamorada De Rosario Murillo ¿Qué es lo que dijo En su cuenta? Vamos a verlo acá Se lo vamos a poner En pantalla Para que ustedes Puedan leerlo Con nosotros Dice lo siguiente No El otro Con el comienzo Dice Para mientras Lo va ubicando No hay excusas Para la traición Pero si ahora Soy el tipo De mujer Que arrastra Por el fango El sentimiento Más puro Que jamás sintió Y la persona A quien más Amó en su vida Si ahora estoy Mucho peor Que en el 2018 Porque en el 2018 Yo era una persona Que cometió Un crimen Por amor Mientras ahora No creo en nada Y no amo a nadie Si mi vida No tiene sentido Es también culpa De quien tomó La decisión De deportarme En el 2019 ¿Por qué tomó Esa decisión? En aquel entonces Yo me preguntaba ¿Era perdón? ¿Un intento De salvarme? ¿O era un castigo Porque ella sabía Que lo que yo Más temía Era justamente La deportación? Ahora pienso Que no era Ni uno Ni lo otro Ella no sentía Nada por mí Ni amor Ni odio Para ella Yo era solo Un problema Una pobrecita Que era Un problema Y los problemas Se tienen que resolver Yo parecía Inofensiva Entonces La mujer Perdón Yo parecía Inofensiva Entonces La mejor solución Era enviarme A Rusia Rosario Yo me equivoqué Creyendo que tú Eras una poetisa Una soñadora Tú eres Solo una política Que piensas Como política Continúa El escrito El escrito De la rusa Enamorada De la siguiente manera Nada Porque ella Hace Hace ver Póngame aquí Doña En estudio Por favor El escrito Es un poco más largo Pero yo tomé Las partes Esenciales Se le puede llamar Esenciales A esto Ella dice Que cuando llegó A Rusia Su padrastro Llegó La dejó tirada En el aeropuerto Bueno cuento Un cuento Larguísimo Le duele mucho Lo de su hija Que no se sabe Donde está Esa es una buena pregunta Donde está la niña De esta mujer Desquiciada Desquiciada Alguien que esté enamorada De Rosario Murillo Es una mujer Que está desquiciada Totalmente desquiciada ¿Qué cosa? ¿Quiere que le lea De nuevo la parte En la que Por eso Por amor ¿Por qué haces las cosas? Por amor O sea cuando va a hacer las cosas Por amor ¿Por qué lo estás enamorado De alguien? ¿Qué cosa? Amor Doña Díquel Todo lo que está alrededor Del escrito Es una mujer dolida Con alguien que no le correspondió A su amor Eso es lo que Uno entiende Después de contar Todo el cuento De que su padrastro llegó Que su mamá no la quiere Que nunca la quiso Y que para papá Entonces Después ella dice Si ustedes me hubieran pedido Que hubiese Lo que tuviera que hacer Para quedarme en Nicaragua Yo lo hubiese hecho Pero nada Aquí dice Si ustedes me hubieran pedido Yo hubiera dicho A los periodistas Cualquier cosa Hubiera mentido Diciendo que el pobre padre Me estrupó O sea Me quiso violar Incluso hubiera dicho Que soy Doña Díquel Por favor Póngame el documentito Para que la gente Lo vaya siguiendo Hubiera mentido Diciendo Que el pobre padre Me estrupó O sea Me quiso violar Incluso hubiera dicho Que soy feminazi Y abortista Aunque yo toda mi vida He sido contra el aborto Hubiera dicho Que soy tranquera Aunque yo era sandinista Hubiera dicho Que el diablo me hablaba Si efectivamente Eso le estaba pasando Hubiera dicho cualquier cosa Si solo ustedes Me hubieran dicho algo Y lo hice a todos Grito Algo Gritando Ustedes no me dijeron nada Ustedes Dice arriba A los sandinistas A Rosario A todos A toda esa Camada de delincuentes Ustedes no me dijeron nada Y entonces Dice Yo digo la verdad ¿Qué les parece esta? ¿Qué les parece esta? Yo digo Está desquiciada Por dos razones Una Porque Para que alguien se enamore Rosario Murillo O sea A mí De pensarlo Me da náusea Asqueroso esto Y está desquiciada Porque Bueno Es una mujer que actuó Todo el tiempo Fuera de sí Fuera de sí Completamente Pero Al final Termina ella Confesando Que es por amor Y todo lo hizo por amor Por un amor No correspondido Y que bueno Pues esto es Esto es ahora Su desahogo Ahora Lo voy a conocer Al mundo entero Que ella estaba Enamorada Y que todo lo estaba Haciendo por amor A Rosario Murillo Y que Esa Que no era una poetisa Y una soñadora Sino que era una política Pensando y actuando Como política Y era un problema Para ella Y entonces Tenía que Deshacerse A la niña No se sabe No se sabe Qué pasó Con la niña Dice que La separaron De ella ¿Dónde está Esa niña? La niña Anduvo en los canales De televisión De la dictadura ¿Por qué anduvo ahí? No se sabe Tapamos el rostro De ella Lógicamente Para no Abusar Pero aquí está En Nicaragua Emprende Anduvo en el canal 8 Esta mujer Anduvo paseándose Alegremente Por Oficinas Del estado Y resulta Pues que al final Se siente traicionada Está dolida La verdad Con Murillo Porque no le correspondió Y ahora Ha decidido Contar su verdad Dios mío Yo realmente No sé qué más esperar No sé qué más esperar No sé qué más esperar Estas cosas son realmente Dramáticas Melodramáticas Pero de que está ¿Cómo? Pues no sé Si será una rosa De Guadalupe Pero Rusa Pero bueno La verdad Es que la mujer Está perdida Está completamente perdida Porque quien se enamora Rosario Murillo Está loco Y segundo Pues una mujer Que No Ortega Ortega no está Enamorado De Rosario Murillo Hace Años Según los que conocen A esa pareja siniestra Hace años No se tocan Como diría Manuel Zapata Ni con un palito El cabello Con intenciones Que no sean O con intenciones Que sean De esas Lasivas Por eso Ortega no está Enamorado De Rosario Murillo Ortega está Agradecido Con Murillo Por haberle Tapado el crimen Y ella Se aprovechó De eso Y ahí La rusa Tiene razón Es una política Actuando como política De poca monta Rufiana La Murillo Porque al final Aquel acto Perverso Aquella violación Aquel acto Oscuro En contra de Soy la América Nos ha costado Aquella Esa Esa Complicidad El Murillo Nos ha costado Lo que vivimos Hoy No doña No pero no No a ver El origen A ver Doña Díquel A ver Quiero hablar En particular Antes de que sigamos De ese acto Porque ese acto Doña Díquel Si se ha confirmado Como efectivamente ocurrió Ortega estaba destruido Es que Después viene todo lo demás Después viene el pacto Con Alemán Y todo lo demás Pero si Un Juicio Una justicia Regal Hubiese llevado Ortega al banquillo Ortega estaba acabado Y no estaríamos Donde estamos Ese acto Nos ha costado Donde estamos Porque ella sabía Que en algún momento Iba a facturar Esa complicidad Entonces Ortega No está enamorado Está agradecido Porque volvió Al poder Gracias a que Murillo Dijo que La violación A Soy la América Era falsa Aún cuando ella sabía Que se disputaron En algún momento El amor De Ortega Para Murillo No para Soy la América Para Murillo Porque Ortega Estaba obsesionado Con aquella joven Que abusaba Una y otra vez En su casa El perverso Criminal Pervertido Ortega Estaba obsesionado Con la joven No sé No sé Eso yo Ya hasta ahí No puedo llegar Porque no lo sé Pero lógicamente En su equipo Les voy a decir Que más adelante Tiene un Un producto nuevo Y usted Debe tenerlo En su mano Debe tenerlo A su alcance Porque Se trata de Assure for life Que es una Una protección funeraria Escuchen bien Aquí no nos gusta Hablar mucho De la muerte En el caso De nosotros mismos Pero la muerte Está ahí Y en algún momento Nos va a tocar Porque es inevitable ¿No? Entonces Don Mario Nos invita A que Llamemos siempre A sus teléfonos ¿Verdad? Llamemos siempre A los teléfonos De Bemaroff Insurance Y que Usted adquiera La protección Para 7 personas Asistencia 7 días de la semana Los 365 días del año Y la familia No tiene que preocuparse Por trámite Y logística De todo servicio funerario Es más El plan Se encarga De todo Y cada uno De los detalles Porque el equipo De profesionales Que está a cargo De esto Tienen a la mano Todo Le ofrece cobertura A los padres Hasta los 80 años Las familias No tienen de qué Preocuparse Todo está cubierto Incluso La repatriación Desde los Estados Unidos A toda Latinoamérica Y el Caribe Excepto Cuba Los gastos De repatriación A través de Este Programa De Assure for Life Están cubiertos Totalmente cubiertos Y ya no tendrán Que preocuparse Entonces Por la carga financiera Que implica Un evento De esta naturaleza Más tarde Les voy a decir Más o menos Cómo son los costos Cuáles son los costos Y cómo puede usted Acceder a esto Siempre pensando En Bemaralf Insurance Bemaralf Insurance Y Don Mario Vallecillo Y su equipo Siempre esperan Por usted Así que más adelante Les estaré detallando Cómo es el tema De los costos Y esto que Debemos de estar listos Sobre todo Imagínese usted Los gastos de repatriación De un Cuerpo de un familiar Es importantísimo Tenerlo en cuenta Hemos visto aquí Gente que Se muere Y es imposible Mover el cuerpo Porque es costoso Este plan Puede ser El que Le ayude a usted A estar tranquilo Porque si usted Se muere en los Estados Unidos Su cuerpo Será repatriado Y toda esa logística Estará cubierta A través de Assure for Life Si señor Hablando siempre De hace cínica Dio a conocer Esto es De las noticias Más peligrosas Y de los anuncios Más Tóxicos Y de los anuncios Más radioactivos Que puede hacer Esta criminal Patibularia Alegremente Nombraron A un embajador No residente En Afganistán Es decir La dictadura Le ha agarrado La mano El codo Y el brazo A los talibanes Agradeció Al regimental Iván Asesínica El beneplácito Otorgado Al achichincle Michael Campbell Este Está en pantalla Que es el que Es embajador En China Pero que lo van a tener Como embajador Concurrente O no residente Allá En Afganistán Escuchemos Si a esta Criminal Trepadora Anunciando Alegremente Albrotada El hecho De que le han dado El beneplácito A los talibanes Al embajador De la dictadura Señoras y señores Estamos metidos En lío Los nicaragüenses Estamos metidos En lío Para nuestro compañero Michael Campbell Que ha recibido Del compañero Primer ministro Ibatula Akhunzada Primer ministro Del Emirato Islámico De Afganistán Michael ha recibido El nombramiento Que agradecemos Como embajador No residente De nuestra Nicaragua Concurrente Desde Beijing República Popular China Agradecemos Al Emirato Islámico De Afganistán Ese pueblo Ese gobierno El beneplácito Que ha Entregado A nuestro compañero Michael Campbell Al pueblo y gobierno De Nicaragua Del pueblo y gobierno De Nicaragua Al pueblo y gobierno Del Emirato Islámico De Afganistán ¿Qué les parece a ustedes? La dictadura de Nicaragua Ha sumado entonces A nuestro país A regímenes Como Rusia China Pakistán Y Turmenistán En el establecimiento De relaciones Diplomáticas Hasta suena Fuera de lugar Decirlo Con el Emirato Islámico De Afganistán El régimen Talibán Que tomó el poder En agosto Del 2021 Ustedes se acuerdan Eso ¿Verdad? ¿Se acuerdan Que el presidente Biden decidió Retirar a las tropas De Estados Unidos Y que los talibanes Se querían montar En los aviones Hasta en las llantas Los afganos Videos dramáticos De gente Que ya el avión Iba en el aire Y que caían Desde las alturas Porque no querían quedarse Querían irse Con los marines De los Estados Unidos Sabiendo que El régimen talibán Venía Con La crueldad Con la salvajada Con la imposición De una cultura O el rescate De una cultura Criminal Sobre todo Deshumanizante En particular En contra de las mujeres Pues entonces Miren Esto es Gravísimo ¿Por qué? Porque el régimen talibán Está considerado Por los Estados Unidos Como Uno de los regímenes Que patrocina El terrorismo A nivel internacional Estamos hablando De palabras serias Y de grueso calibre Veamos cómo Reaccionó El ex embajador Ante la OEA El periodista Arturo Macfield A esta información Ya es oficial Nicaragua establece Relaciones con el Emirato Islámico De Afganistán Ojo Muy pronto Ojo Muy pronto Vendrían Los vuelos De libre visado Estados Unidos Debería De tomar Nota De esto Nicaragua Es un trampolín Perfecto Para la migración Ilegal Este es el primer Mensaje En su cuenta De X El segundo Dice lo siguiente Nicaragua Es ahora Candidato potencial A las sanciones Vinculadas al terrorismo Afganistán Es gobernado Por un régimen Terrorista Estados Unidos Ha determinado Que los talibanes Son terroristas Globales Especialmente Designados Según la orden Ejecutiva 132-24 Toda Centroamérica Debería estar Alarmada Y no Guardar Silencio Oiga Esto es Verdaderamente Grave Y si creen Que exageramos Pues prefiero Exagerar Porque efectivamente Como dice Arturo McField Los talibanes Están calificados Por Estados Unidos Como un régimen Terrorista Y si viene Un libre visado Como pasa con Cuba Como pasó con Qatar Hace poquito Y así con Con cantidad De naciones Cuyos regímenes Odian a los Estados Unidos Ojo Nos estamos metiendo Más profundo Porque ya estamos metidos Pero estamos metiendo Más profundo En una situación En la que El país No la dictadura No Ortega y Murillo Nada más El país Nuestra nación Ese territorio Nicaragüense Que nos pertenece A todos Puede sufrir Serias consecuencias Si las cosas Siguen en la misma Línea Como de A mi que me importa Hagan lo que quieran Yo hago lo que yo quiero No es mi problema Usted Sus amenazas No me amedrentan Sus amenazas Me tienen sin cuidado Ey Quizás ese par de Malolientes Criminales Petusto Ortega Y las cinco Boyos Murillo Que ya están Más del otro lado Que de este Porque les queda Muy poco Tiempo de vida Para ellos Ya doña Díqueles Pero para Para un país Que no merece Estar metido En estas circunstancias Que de nuevo son Peligrosas Radioactivas Tóxicas Y además de eso Eh Altamente explosivas Por lo que es El talibán Sobre todo Para los Estados Unidos Díganme Doña Otra manera De seguir Provocando A los Estados Unidos Porque Que gana Que gana Que gana Que gana Nicaragua Pues Nicaragua Como país La dictadura Políticamente Tiene sus Tiene sus enredos Y sus desenredos Pero país El país Que gana Con esto Que demuestren Una sola ganancia Una Ustedes van Van a ver Ese restablecimiento Con naciones En el África Que Que no Que nos dejan Como nación Pero en el caso De Afganistán Que nos lleva Problemas Problemas Y más problemas Como nación A mi no me interesan Los problemas En los que se mete La dictadura Porque se los ha buscado No me interesa eso Porque le va a tocar Pagar por eso A Ortega A Murillo A Laureano A Payo A los hijos de estos Porque me dicen Y porque Eso 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 A mi Doña Niquel Me choca Y porque Me deja a los nietos A ver Voy a explicarlo Por qué Porque lo malversado Lo mal habido La corrupción Esa vida De jeques Que tienen ahora Los niños Nada tienen que ver Pero gozan De ese beneficio O no Y cuando crecen Defienden eso También Cuando crecen Defienden eso También Entonces no me vengan A decir Que ese Romanticismo No, espérate un momentito Espérate un momentito Anda ve Cuba Si Por mencionar Como dice Doña Niquel Hay un hijo De Payo Ortega Que se llama Rafael Ortega También Ese es nieto Ya de Murillo Y ahí andas metido De carga cartera Si vos querés Agarrando Agarrando el billete Y seguramente Ya este hombre Porque es un hombre De hecho y derecho Ya tiene hijos Y también su hijo Recibe El beneficio De lo que la dictadura Se roba De los nicaragüenses Entonces Cuando me dicen Que tiene que ver Esto si tiene que ver Claro que tiene que ver Por supuesto Que tiene que ver Hay que explicarlo A veces Pero Pero hay gente Aprovecha Aprovecha Vive Disfruta De eso Mal habido De eso Que nos han robado A todos los nicaragüenses Por supuesto Y cuando crecen Lo defienden Porque claro Los agarran Y les pegan Una lavada de cerebro Yo me acuerdo Se lo he contado Más de una vez Creo yo Como les dicen A los hijos De los corruptos En su familia No hijo Mira No es así la cosa Mira papapete Que me dijeron en la escuela Que vos sos ladrón No hombre Jodido chaval No te he dicho Que nos envidian Vos podés ir A Disneylandia Las veces que se te ocurra Podés ir a La Vega Las veces que se te ocurra Podés ir a Nueva York Las veces que se te ocurra Podés ir a Europa Francia Alemania Donde vos querrás Gastarte lo que vos querrás Sin ningún problema Entonces eso Los molesta Porque ellos no pueden ir Hijo No es No es cierto Es envidia La que nos tienen Por eso nos atacan Por envidia Los chavalos Se la creen Esta trenada Esta trenada Allá está Rafael Allá está atrás A la par de Maurice Allá Y El Rafael Papá Y al lado De Laureano Ese grandotote Que está al lado Ese es Rafael Hijo de Rafael Ortega Ese hombre Algunos de los que están Sentados ahí Es su hijo Y alguna de las que están ahí Es la mujer de él Pero todos estos Que están aquí Van a decir Pero por qué tienen que Responder los chavalitos Porque todos Viven las mieles Del poder Mal habido Y la corrupción Clara Pura y dura De la dictadura Si señor Aquí Los romanticismos Y no 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 Roberto Rivas Que es lo que decía En Costa Rica Envidian Al Stephanie Es que tenemos aviones Por eso nos envidian Y los aviones privados Envidian Es envidia No es cierto Que mi papá sea Mi papá es un portentoso Empresario cafetalero Al que envidian Por eso lo critican Así son Entonces Ortega La patibularia La manada De hijos De ellos Y toda esta Trenada De mantenidos Vampiros Presupuestarios Tienen que pagar Y es por eso que Cuando yo digo Este tipo de relaciones Con el talibán No estarán pensando En sus hijos Y en sus nietos Es que no les importa No se van a dar cuenta De lo que les va a pasar Van a estar muertos De todo lo que viene después Porque tienen que responder Ante la justicia De lo mal habido Yo he dicho acá Y lo mantengo Esa piñata 2.0 Eso no tenemos Por qué pagar Los nicaragüenses Hay que buscar Cómo recuperarlo De los robos Y la delincuencia De los Ortega Murillo Sí señor No nos equivoquemos Y nos enredemos Doña Adicu ¿Me va a decir algo? Sí Voy adoptando A ver Adoptar No es incorrecto Es un acto Hasta hermoso ¿Verdad? Pero Vayan a preguntarle No, no A ver Es un problema Sí Pero también En el caso De los Ortega Murillo Adoptan Como por Por deporte ¿No? Hacer más gente Las problemas grandes Y más grandes Claro no les toca Mantenerlos a ellos No los mantienen ellos Los mantenemos nosotros Y de nuevo Podrá sonarle a algunos Que barbaridad Que tiene que ver El adoptado Lo siento Pero es una realidad Es una realidad Nuestros impuestos También mantienen Al adoptado Y no es uno Ni dos Son varios Los adoptados Por los Ortega Murillo De ahí Payo que adoptó Con la Yadida El otro que adoptó Con no sé quién El otro que adoptó Y así van adoptando Y vos decís ¿Ves qué lindy Esta manada De delincuentes De delincuentitos? Es que Lo mantenemos nosotros Por eso lo digo Claramente siempre Entonces Cuando vienen Este tipo de relaciones Con el talibán Si le pasa algo Al país A la nación Si de pronto Viene una acción En contra de nuestro país Va a haber Nicaragüenses inocentes Que van a pagar Claro Una decisión Política De este par De sátrapas Para mantenerse ahí Porque se creen En este momento Intocable Se creen Que estos Bujoncitos Porque son Bujoncitos Andan bujando ¿Ustedes saben Lo que son bujones? Vean un bujón de barrio Que se cree Que nadie le puede Hacer nada En el barrio Se va a encontrar Con uno Que lo va a poner En su lugar Papa Par de católicos Como dicen Algunos ahí Y ya está Se acabó Por eso es que Hay que decir Las cosas Así Este tipo De decisiones Ponen en riesgo A nuestro país A mí lo que les pase A ellos Me tienen sin cuidado Porque se lo merecen Cualquier cosa Que les pase Se lo merecen Pero Al país A nuestra nación A nuestros ciudadanos Que nada tienen Que ver con esto Esto sí Es por ellos Que de pronto Uno tiene que Hablarlo Y decirlo Claramente Esto es Sumamente peligroso Pero bueno Vamos a ver Tenemos pendientes De qué De qué pasa Hoy Se conoció Que el gobierno De Estados Unidos Hizo público Su reporte anual De tráfico De personas En el mundo Y ahí señaló A las dictadoras De Cuba De Nicaragua Y Venezuela Como Las que no cumplen Con los estándares De lucha Contra el tráfico Y no hacen Esfuerzos significativos Para detenerlos Según El comunicado De Anthony Blinken Secretario de Estado De los Estados Unidos Los tres países Latinoamericanos Están en el nivel Tres del informe Sobre trata de personas Presentado por El secretario de Estado Blinken En la sede Del Departamento de Estado En Washington Hoy lunes Blinken detalló Que el reporte Es una evaluación Comprensiva Con el objetivo De identificar El estado De los esfuerzos Antitráfico Que realizan En 188 países Del mundo Incluyendo Los Estados Unidos En el caso De Cuba El gobierno Estadounidense Resaltó Como preocupación Un programa De exportación De servicios Profesionales En el que Según detalló El régimen cubano Envía mil De trabajadores A diferentes Países Alrededor Del mundo A cambio De ganancia Económica Entre los Afectados Se encuentran Profesores Artistas Atletas Médicos Y entrenadores Así Así como Unos 7 mil Marineros Según El departamento De estado Al finalizar El 2023 Más de 22 mil Trabajadores Afiliados Al régimen Cubano Estaban presentes En 53 países En Nicaragua Según Estados Unidos El régimen Continuó Minimizando La severidad Del problema De tráfico Humano En ese país Tampoco Hizo esfuerzos Para identificar Y apoyar A víctimas De trata Humana Mientras Nicaragüenses Continúan Siendo Explotados En el exterior Y en el caso De Venezuela El informe Resaltó Que Estados Unidos No reconoce Esto me Causó Gracia Dice El informe Que Estados Unidos No reconoce A Maduro Y a sus representantes Como gobierno De Venezuela Sin embargo Apuntó Que El Presidente Venezolano Y así lo dice Tomó algunos Pasos a favor De la trata Humana Como el de Sentenciar a dos Traficantes A tiempo Significativo De prisión A pesar de eso La falta De información Pública Y las restricciones A la prensa En reportar Esfuerzos Antitrata De personas Fueron Complacientes Con la problemática Usted me puede Explicar Cómo es eso Una mujer Muy inteligente Me puede Explicar Cómo es eso Que Estados Unidos No reconoce A Maduro Y sus representantes Como gobierno De Venezuela Digo yo Porque Eso Versus Lo que Vemos En la realidad No se Corresponde Me parece A mí Verdad ¿Usted le Entiende A esta parte Porque Si no Los reconocen Como gobierno Que andan Sentados En el acuerdo De barbado ¿Qué están Haciendo Con eso? No sé Pues o sea Son cosas Esto lo dice El comunicado No es Inverto Mío ¿Cómo es eso De que no Reconocen A Maduro Y a sus Representantes Como gobierno Y se sientan A hacer Acuerdos Con ellos Acuerdos Que están Claros Que no va A cumplir El criminal Y acuerdos Que le sirvieron A la administración Del presidente Biden Para levantar Sanciones Al régimen Digo yo ¿Verdad? Es una cosa Incomprensible Y siempre que hablan Dicen el gobierno De Maduro El régimen De Maduro ¿Cómo será eso? Cosas que son Incomprensibles Verdaderamente Incomprensibles ¿Saben cuántas Personas Son Víctimas De tratas En el mundo 27 Millones De personas ¿Qué le parece Las prostituyen Las explotan Laboralmente Es increíble Y hablando Siempre De datos Sobre Migración Trata De personas Solicitudes De refugio Solicitudes De asilo Nicaragua Amigos Está En el cuarto Lugar Escuchen bien Esto Pónganme por favor El cuarto Lugar En el mundo En solicitudes De asilo El que está En la cuenta De X Y después La fotografía Entonces Hablando De 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 Esta temática O sea Estamos viendo Que más Nicaragüenses Salen Y El tráfico De migrantes A través De Nicaragua Continúa Y la represión Continúa Y estas Contradicciones Del gobierno De Estados Unidos Son realmente Alarmantes Vamos a verlo Después El recuadro Porque Tenemos que avanzar Con Ya lo encontró Doña Díquel Ya Doña Díquel Le encontró El dato Aquí está Estos son Los principales Países De origen De solicitantes De asilo En el mundo Vean ustedes Venezuela Afganistán El segundo Póngame La fotografía La fotografía Para que la gente Vea más Clarísimo Está bueno Está bueno Dice la información que venezolanos, un millón, casi dos millones de solicitantes, afganos, de Afganistán, del régimen, que huyen del régimen con el que Nicaragua acaba de establecer unas bellas relaciones diplomáticas, 324 mil, cubanos 319 mil, nicaragüenses 271 mil, 740, después van los iraquíes con 223 mil, colombianos con 220 mil, hondureños y así. Somos de los países que más asilo estamos solicitando en el mundo. En el cuarto lugar está Nicaragua, señoras y señores, de acuerdo a esta información. Así anda la cosa. ¿Qué les parece? Así anda la cosa. A que vean cómo estamos de bien, ¿verdad? Por otro lado, el Parlacén le agradece a Xiomara Castro que le ayude a Daniel Ortega a escoger al secretario del SICA. Ya no va a ser, por lo menos, lo que hablamos en enfoque, el viernes, se despeja un poco con este comunicado de los holgazanes del Parlacén. Vean lo que dice. Allá después dice que la presidenta del Parlacén, que ven con beneplácitos los esfuerzos de Xiomara Castro, más abajo dice, valoramos los importantes encuentros que ha mantenido con los presidentes de los hermanos países, exhortando a reactivar y fortalecer el SICA. Como resultado de estos esfuerzos, nos congratulamos por la reunión que sostendrá a los presidentes y jefes de Estado de la región el próximo 27 de junio en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras. ¿Va a ir Ortega a esta reunión personalmente? A Honduras. ¿Será que Xiomara Castro le garantiza a Ortega la tranquilidad y la seguridad para tomar un avión, salir de Nicaragua y llegar a Tegucigalpa? ¿Cree usted que salga Ortega de Nicaragua? Bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Cuántos me gusta más, doña Aníquel? Cuéntenme. ¿Cuatrocientos me gusta? Yo pensaba que estábamos ya arriba de quinientos. ¿Qué les pasó, muchachos, muchachas? Vamos a subir con los me gusta, porque con sus me gusta nos ubican dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Y súmese a la familia de los Patreons. www.patreon.com pleca café con voz. Usted puede ser patrocinador directo de este programa. Ya logramos los cinco de este mes. Usted puede ser el sexto de este mes o seis tenemos. Seis tenemos. Usted puede ser el séptimo, el octavo o el noveno. Bueno, en julio, doña Aníquel, va a estar de cumpleaños. Yo sé que quiere un poco más de cinco también. Quiere diez, dice doña Aníquel. Diez me gusta. Diez nuevos Patreons para el mes de julio, de cumpleaños para doña Aníquel. Así es. Bien, vamos a hacer una pausa comercial, amigos televidentes y oyentes. Entonces, cuando volvamos, don Aníbal Toruño nos está esperando ya en línea para, hay noticias, hay otras noticias de Nicaragua, las que voy a comentar después, pero don Aníbal está en línea. Tengo que hablar con él ahorita porque está complicado con la agenda. Más adelante estaré hablando sobre Faganik y otros temas que han sido noticias en el país hoy lunes, hoy lunes 24 de junio del año 2024. Vamos a la pausa comercial. Sígale dando me gusta y siga haciendo que Café con Voz sea de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. ¿Qué es la familia Multiservices? Somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras. Servicios que ofrecemos. Taxes. Cargas de puerta a puerta a Nicaragua. Inmigración. Agencia de viajes y paquetes turísticos. Con 17 años de experiencia, sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami, Florida. Hola amigos, ya saben, es el mejor sorbo informativo. Denle me gusta, compartan y suscríbanse al canal de Café con Voz Nicaragua. Y recuerden que no hay mañana sin café. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en voz. Cada día es diferente si puedo escuchar tu voz. Pero no puede faltar ese ingrediente. Porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café. Es café con voz. Es café con voz. Es café con voz. Es café. Es café. Es café. Es café. Es café.